Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre una situación interesante, nueva información que ha empezado a circular y que se publicó esta ocasión desde España por ABC Internacional y lo que ha mostrado un poco esta situación es que se ha descubierto que algo que negaban los gobiernos de Rusia y de Venezuela de haber tenido intervención en Chile y que al final efectivamente lo fue, aunque no necesariamente la manera que algunos se lo están imaginando, pero que en parte las advertencias que hacía Estados Unidos al gobierno de Sebastián Piñera y que fueron desestimadas ya han sido comprobadas por numerosos medios de comunicación, también por la Organización de Estados Americanos, además del gobierno de los Estados Unidos pero antes de continuar quisiera agradecerle al suscriptor José Ponce que se convirtió en el miembro de los suscriptores en apoyar de manera única con un aporte único por Flow al canal más reciente, así que te lo agradezco José por tu aporte, se agradece mucho, especialmente en el último tiempo como han desmonetizado algunos videos de este canal estos aportes voluntarios ayudan mucho, así que gracias José, gracias a ti y suscriptores como los que aparecen al final de este video en la lista de los patrocinadores son los que ayudan a continuar este canal. Pero habiendo dicho eso, quiero que veamos un poco el detalle de qué es lo que ocurrió, qué es lo que se descubrió y como dice aquí, una investigación descubre más de 20.000 mensajes de cuentas chavistas incitando a la revuelta y a soldados rusos en Caracas parte del apoyo del Kremlin a Maduro. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en la práctica se hizo un análisis y una parte importante de los mensajes que las redes sociales están viendo en Chile, y esto también se observó que también se dio en Ecuador y ahora se está dando también en Bolivia en apoyo a los sectores de izquierda de sus respectivos países, en el caso de Chile y de Ecuador la oposición, y en el caso de Bolivia el gobierno oficial hay numerosas cuentas en las redes sociales que son bots, pero a diferencia de lo que dice la izquierda que en la derecha son todos bots que es una cosa que dicen constantemente, la realidad nos muestra que aquí es otra cosa. Al parecer la izquierda tiene una cantidad importante de bots y sería una cantidad sustancial de cuentas, unos 20.000 cuentas que en un análisis pormenorizado de 1,1 millones de mensajes se dio cuenta que una parte importante era de parte de cuentas venezolanas y de cuentas rusas. ¿Y qué es lo que empujan estas cuentas en sus respectivos países? Les voy a dar el ejemplo de Chile. Básicamente lo que se ha observado es que a partir de la investigación muchas de estas cuentas están tratando de polarizar aún más el clima, llamar a destrozos, desastres, manifestaciones de un carácter más violento quema. Básicamente son muchas de estas cuentas en las redes sociales que son muy violentas y podríamos decir radicales en lo que piden y más bien de carácter incluso, no quiero decir terrorista, pero criminales en lo que piden básicamente son cuentas bots, son cuentas del extranjero que están haciendo esto porque hay intereses de por medio internacionales porque seamos sinceros, al gobierno de Venezuela le conviene estas cosas y aunque el pueblo venezolano se esté muriendo de hambre, no es porque no haya recursos también del Estado. El Estado tiene sus recursos, nada más que mantiene de manera semidecente, digo muy semi porque también tienen bastantes carencias al ejército venezolano, bolivariano y también en estas actividades internacionales. Eso todavía se mantiene y el gobierno ruso por lo mismo porque aquí entra la geopolítica. Rusia siempre se ha enfrentado a Estados Unidos desde que fue el tema de la Unión Soviética, eso no ha parado y como ve a Latinoamérica como la zona de influencia de los Estados Unidos continúa con lo mismo que pasa en distintas partes del mundo entre ambos países que tratan de influenciar de una manera mayor o menor para perjudicar al líder de la otra esfera global. Y de la misma manera que Estados Unidos hacen lo mismo en la esfera rusa, en el centro de Asia, como también en el Medio Oriente y el este de Europa los rusos hacen exactamente ahora lo mismo con los países latinoamericanos y en particular vemos que ocurre esto con Chile eso es un tema. Lo que nos muestra un poco ciertas situaciones con respecto a las acusaciones que había pero antes de continuar quiero mostrarles un poco también algunos videos de lo que ha ocurrido en Chile porque el día de hoy, a diferencia de ayer, hay ciertos desastres como siempre, hay manifestaciones esto es más o menos algo diario ahora, pero el nivel de violencia no es tanto como el día de ayer no todos los días son iguales de violentos, hay días más o menos violentos últimamente pero no para, esa es la situación que tienen que tomar en cuenta, todos los días hay algún desastre hay alguna quema. El día de hoy vi por ejemplo las noticias que estaban quemando por cuarta o quinta vez un edificio en Concepción si no me equivoco, eran Coquimbo uno de los dos, que era la caja de los Andes que ya lo han quemado como cinco veces y lo siguen quemando y bueno así sigue y el tema es que ya no, a diferencia del día de ayer, no hay tanta destrucción como el día de ayer pero continúa. Y les quiero mostrar algunos videos de la situación del día de hoy uno es un ataque que le hicieron al auto del ministro Mañalich y el otro es una situación interesante que tiene que ver justamente con las personas que hacen los desastres pero esto afecta principalmente a aquellos que habitan en regiones ¡Suscríbete al canal! Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, estoy acá desde la costanera de Punta Arenas Para poder contarles algo, miren, como ustedes saben soy abogado, vengo saliendo de las audiencias de tribunales Y no puedo dejar pasar algo que me he enterado y que lo hemos venido viviendo hace varios días Ha habido sucesivos ataques que se han cometido en la ciudad de Punta Arenas a puntos determinados, especialmente en el centro Y curiosamente una gran cantidad de personas que cuando llegan a la audiencia de formalización de cargos Que cometen estos delitos, son personas que no son de Magallanes Y cuando el juez le pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo lleva acá? Y lo normal es que digan, llevo dos días Y lo más honesto fue el de dos jóvenes que hace dos días atrás declararon Y le preguntaron por el domicilio, señalaron que tenían domicilio en la zona central de Chile Y dijeron de que ellos habían venido exclusivamente por las marchas Ayer otras dos jóvenes dijeron de que ellas tampoco eran de acá, que habían venido por las marchas Que habían estado pintando la intendencia, que fueron las que rayaron la intendencia Puedo aclarar que es por lo menos una de las jóvenes Porque eso es lo que tengo certeza de lo que se dijo en la audiencia Que había rayado la intendencia Entonces el juez le pregunta, bueno, ¿por qué actividad? Y dice, no, yo no trabajo Entonces, no trabaja ¿Y de dónde saca la plata para pagarse el pasaje? Para venir acá a Punta Arenas, desde el centro del país ¿De dónde saca la plata para alojar? ¿De dónde saca la plata para comprar el spray? ¿Y de dónde saca la plata para ir a rayar la intendencia? Entonces yo creo que acá hay una mano negra Y eso hoy día lo he estado conversando con personas que están relacionadas al mundo judicial Obviamente las investigaciones son secretas y que no puedo dar información Pero aquí hay que pedirle a la fiscalía que investigue Porque acá hay una organización atrás Acá están organizados Esto no es casual Y yo quiero denunciarlo con absoluta responsabilidad Tengo los audios de las audiencias de formalización Están las actas Y en las actas claramente esta gente dice que viene de otras ciudades a cometer delitos El otro día cayó una persona detenida En Puerto Natale Y esa persona venía de Quilpue, fíjense Han caído ciudadanos extranjeros Ha caído una cantidad de gente que no es de aquí de Magallanes Y uno pregunta, bueno, ¿y cuándo va a caer detenido un magallánico? Porque al final Hay mucha de la gente que está cayendo por desorden No todo Pero mucha de la gente que está cayendo por desorden Lleva uno, dos días en Punta Arena Y no encuentran nada mejor que venir a hacer turismo acá A conocer, qué sé yo, las Torres del Paine A sacarse una foto en el monumento de la Goleta Ancud Y después vamos a hacer terrorismo Vamos a hacer atentados ¿Ustedes creen eso? Porque se nos ocurrió que hoy día vamos a ir a rayar la intendencia Porque se nos ocurrió que hoy día vamos a hacer barricadas Porque se nos ocurrió que hoy día vamos a ir a destruir ¿Y cómo saben dónde tienen que destruir? ¿Cómo saben dónde se tienen que juntar? ¿Por qué una persona que no es de acá sabe que a tal hora hay una marcha pacífica? Y por qué sabe que a tal hora tiene que estar ahí preparada Lleva pañuelos, va encapuchada, lleva el spray ¿Cómo lo coordinó eso? No es que voy pasando, miren, ¿sabes? Voy pasando, voy caminando, miren, ¿sabes que hay una protesta? Aprovecho de ir a comprar el spray a la ferretería Que me queda, no sé, a 5 kilómetros de distancia Aprovecho de ir a comprarme un pañuelo para taparme la cara Y vuelvo a la marcha para dejar la escoba No, es raro, los turistas normalmente no están haciendo eso Entonces, acá hay una organización Acá hay una organización Y yo vuelvo a insistir Personas formalizadas que dicen No, no conozco Punta Arenas No, no tengo domicilio, yo soy del norte Vine para acá dos días, un día Llevo un día en Punta Arenas Llevo dos días, están los audios Por favor, esto nadie me lo puede refutar Espero que los políticos sean responsables Y que todos se unen e investiguen esto Que sean responsables los políticos Yo hago un llamado a la clase política Que sea responsable Salvo, capaz que salga alguno defendiéndolo Y ese da para sospechar De que es el que está organizando este cuento Porque como tanta gente viajando Exclusivamente a hacer desmanes Entonces, yo quiero hacer un llamado A que esto se investigue Y que se establezca acá Si hay una organización atrás Que está financiando los pasajes de estas personas Como tantas personas que llegan y dicen No, yo no soy de acá, no conozco Mire, no, yo no trabajo Yo no tengo recursos Ah, pero plata tuvieron para el pasaje Plata tuvieron para el spray Plata tuvieron para los pañuelos Y fíjense que recién llegado a Punta Arenas Saben dónde tienen que ir a protestar Con quién tienen que ir a protestar Qué tienen que destruir Raro Yo creo, y los invito a todos ustedes Cuando viajan Ustedes van de vacaciones Muchos a Chiloé Otros van a Mal y en Argentina Viajan con un spray Con un pañuelo Viajan con un mapa Para saber que tienen que ir a Atacar un monumento determinado En Argentina O un monumento determinado En Chiloé Lo saben Lo hacen así Yo voy a liberar en los próximos días Información De las personas que no son de acá Lamentablemente no puedo liberar Toda la información Porque hay muchos que son menores de edad Fíjese Muchos que son menores de edad Y obviamente que ellos están protegidos Pero la verdad que es insólito Que haya tantos detenidos Yo nunca había visto tantos detenidos Que no es de Punta Arenas Y por el mismo delito Que es Daños a la propiedad pública Tanta gente que está viniendo De otros lados Y que tiene como turismo Venir a hacer daño A la propiedad pública Ya van más de 200 detenidos Y cuando hablamos de 200 detenidos Por lo menos de esos Tenemos 40, 50 detenidos Que son de afuera Entonces Alguien tiene que poner El cascabel al gato Porque esa gente No está poniéndose No está No está viniendo sola Y accidentalmente Fui y pasé Y participé de una marcha O me tuvieron No, acá hay una organización atrás Así como hay acarreos para votar Aquí alguien está acarreando Personas que están haciendo Delincuencia en Punta Arenas Y esa persona Tiene que investigarse Quién es Y tiene que ser sancionada Así que yo llamo a la comunidad A que estemos unidos Y a que aportemos los antecedentes Para que se pueda llegar A saber Quiénes son los que están organizando Estos actos vandálicos Y puedan ser sancionados Porque aquí claramente Hay una organización atrás Que tengan muy buenos días señores Y yo vuelvo a mi pega A tribunales Como ha sido toda mi vida A seguir trabajando En los juicios Y en los casos No quería dejar pasar el momento Sin contarles Esta situación Que estoy viendo en tribunales Y que me parece Que es de tremenda gravedad Y bueno Lo habrán visto ahí En realidad Es un video bastante largo Del señor que está hablando Pero lo otro son básicamente Los desastres que le hicieron Al auto del ministro Mañalich Y lo otro Si no me equivoco Es en Concepción Podría estar equivocado Concepción o Coquimbo Una de esas dos ciudades Que hay alguien manejando Y muestra como quedó la ciudad Después del día de ayer Con los desastres que hubo Y lo otro que me parece interesante Además de lo que ya estábamos viendo De que se confirma Al final lo que decía Estados Unidos De que había intervención extranjera Aunque por ahora Solo se ha demostrado La parte de manera fehaciente De intervención En las redes sociales Mediática Y de manipulación Cibernética Y que justamente Se coincide un poco Con lo que decía La Organización de Estados Americanos Todo eso se comprueba También me parece interesante Lo otro que mencionaba El video del señor Que es del sur de Chile Que hablaba de que Muchos de los que están Causando los desórdenes Y que han sido detenidos En regiones Particularmente en su región No son personas Que habitan en la zona Son santiaguinos Entonces es muy novedoso Porque al parecer Y no me sorprendería Que esto se replicara En el resto del país Alguien No sé quién Pero alguien Le está pagando A estudiantes Personas jóvenes Como él mencionaba Algunas personas Incluso que no trabajan Y no hacen nada más Excepto destrozar Alguien le está pagando Alojamiento Transporte Alimentos Para irse de Santiago Hasta los rincones De nuestro país Para generar Quema Desórdenes Rallado Ataque Vandalismo Y son chilenos Los que lo están haciendo Son chilenos A veces desempleados O estudiantes Que no tienen los medios Para hacer este tipo de cosas Pero que están viajando Con dinero Que de alguna parte Está saliendo Nos preguntaremos De dónde Tal vez de algún Partido político Como el partido político Más rico de Chile De los más ricos Como es el PC Tal vez no Tal vez de organismos Internacionales No lo sé O tal vez son justamente Tan generosos Los padres De estos individuos Que se gastan Todos los ahorros De ellos En hacer estos viajes Para hacer desorden Quema Y delincuencia Realmente no lo sé Alguna opción será Pero es interesante Porque además De seguir esta tendencia Histórica Que en los medios Todavía se observa De enfocar Todo en Santiago Y de que la mayoría De estas propuestas Que hablan Que son derechos De la población Todos tienen este derecho Van a beneficiar Principalmente A los santiaguinos Porque aquí hay mayor Concentración poblacional Y la mayoría De los derechos Se van a financiar Con dinero de gente De regiones Además de esa situación Que se está dando Y el centralismo Abrazador Que hay presente En Chile Al igual que en el resto Del mundo hispano En el caso También de nuestro país Vemos que hay personas Desde Santiago Santiaguinos Jóvenes De izquierda Particularmente Que están viajando Otras regiones Para quemar Destruir Saquear Y hacer rayados Miren que bonito Que bonito Es lo que estamos exportando Desde Santiago Al resto de Chile Y eso me hace pensar Que tal vez Hay un porcentaje De la población local De las distintas regiones Que esté haciendo estos daños Me parece completamente posible Y razonable Que sea así Pero también me hace pensar Que probablemente Santiago es la ciudad Más polarizada De todas Y que también hay algunos No sé si será la mayoría Pero un porcentaje importante Que está haciendo Desastre Y que hayan venido Desde Santiago A hacer desastres A otras partes del país Como es lo que estaba Contando ese señor En ese video No sé Cuál será el porcentaje Tal vez este es un caso Único Y es justo Que ocurrió ahí Pero es sospechoso Y le diría a la gente Que está fuera de Santiago Que está atentos Porque No es el primer Caso de algo así Que se habla Y a mí personalmente Ya me habían contado De lugares cerca de Santiago Como es el caso De Rancagua O pueblos más pequeños Que decían que había llegado Gente de Santiago A causar los desastres No esperaba que fuera Tal lejos En Punta Arena Si no me equivoco Que menciona en el video Que llegaran también Las personas desde Santiago Porque es un costo más alto Y me hace sospechar bastante Pero Estén atentos Y esto Le da más justificación A la idea Que lo llevo mencionándose Bastante tiempo De que ustedes Como ciudadanos Se tendrían que organizar De manera voluntaria Con sus conocidos Con sus amigos Con sus vecinos Con su familia Para defender lo que es suyo Porque lamentablemente Para bien o para mal La policía No da basto Y el gobierno Y el gobierno Tampoco le da la autorización Para hacer las actuaciones Necesarias Para restaurar el orden Y a veces cuestiono Tal vez si lo podrían lograr Incluso si se les diera el permiso Y por lo tanto La única conclusión lógica Y también la que es legítima Porque permite organizarse De manera voluntaria Es la de formar grupos De chalecos amarillos Para defender a sus familias A sus comunidades A su propiedad Y es tan solo lógico El tema de la organización voluntaria Tal como lo hacen En países como Suiza Checoslovaquia O también ahora en Brasil Y para qué decir Estados Unidos Donde ciudadanos se organizan Para defenderse Y que sirve para protegerse De la delincuencia Como también Para protegerse Ante abusos del gobierno Eso es un tema Que me parece que es bueno destacar Y que se termina cada vez Reforzando más Con la situación Que está ocurriendo actualmente Un talented Que está ocurriendo actualmente Como alguien Essentially Y que si termina Que está ocurriendo actualmente Sonras E por lo tanto O más De�burniendo actualmente Deह立itudes